Así como hay personas que nunca lavan su auto, nunca les pasan un trapito aunque sea cada mes, también hay personas que cuidan demasiado sus cosas porque saben lo difícil y lo que cuesta hacerse de un vehículo, dejarlo caer. Es decir, que se le vaya juntando todos los detalles, que un rayoncito aquí, que un rayoncito acá, que una descarapelada, que ya le dieron un besito en esta esquina, un besito en esta otra esquina, que un buje que ya no prendió la direccional, que ya comenzó a rechinar del lado izquierdo, que ya trae una bola en la llanta trasera. Así poco a poco se les van juntando todos los detalles a los autos y sacárselos, reparárselos o darle solución cuesta muchísimo dinero y tiempo. Por eso es muy importante darle cariño a tus proyectos e inclusive hasta tú mismo puedes darle su detalladita, una buena lavada a profundidad porque no es lo mismo cuando llevas tu auto a un autolavado a que tú mismo lo laves. Y la verdad no estoy menospreciando ningún autolavado, pero si uno se pone las pilas en la casa, si lo dejas más chido, porque sinceramente para lavar un auto también es una buena friega. Imagínate las personas que trabajan en un autolavado que se avientan 10, 20 carros al día, obviamente terminan súper cansados y por ende, pues les va a quedar un detallito o que les faltó limpiar aquí o que allá, un poquito y pues para estos casos existe el detallado. Que vuelvo a repetir, tú mismo en casa se lo puedes dar ya que hoy en día hay una infinidad de productos para restaurar o revivir plásticos, para lavar tapicerías, alfombras, productos especiales para limpiar los rines, para desmanchar cristales de la lluvia ácida, inclusive hay herramientas para el detallado. Lo único que faltan son ganas de darle cariño a tu proyecto porque como les comenté al principio, si dejas que se le junten los detalles al momento que lo quieras vender, luego la raza te le comienza a hacer peros y peros y el beneficio que obtienes al traerlo al puro llavazo es que mantienes su valor comercial, viajas más seguro y obviamente se ven re chulos los proyectos bien limpiecitos. Saludos. Saludos.